El gobierno nos ha mentido una y otra vez con la visita de Delcy. El 23 de enero de 2020 saltó la noticia. Yo me reuní con el ministro de Turismo. Ni hubo reunión, ni pisó territorio español. Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo. Recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión. Una reunión normalmente se prevé y no es el caso. Un mes después... La vicepresidenta de Venezuela se dirigía en vuelo privado hacia España. Entre forzar o evitar una crisis diplomática, el señor Ábalos eligió lo segundo, evitar una crisis diplomática. ¿Dónde está el reproche? El reproche es que fue Ábalos quien invitó a Delcy. Según ha revelado el informe de la UCO, Sánchez lo sabía y dio el visto bueno. Y se volvió a cambiar de versión. A mí efectivamente el exministro Ábalos me informó de esta visita privada. Y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Única y exclusivamente hubo una parada técnica, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión. Pero yo creo que queda muy claro todo lo que hemos dicho a lo largo de todo este periodo. Solo recordar que la señora Delcy no puso un pie en este país, por tanto que no hay ninguna cuestión que podamos aclarar. Esto es bien sencillo. Tan pronto como tuvimos noticia de que existían sanciones de la Unión Europea individuales a esta señora, se canceló toda visita oficial. El gobierno miente, se contradice y aún no ha explicado los verdaderos motivos de la visita de Delcy. La visita privada. Parada técnica. Visita oficial. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo Arrojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepa que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Amigos, la verdad que el tema Delcy Rodríguez es para hacer un libro directamente. Ya les informamos de que cuando Sánchez estaba en la India, mientras estaba inundando Valencia, pues a parecer gente de Sánchez se reunieron con Delcy Rodríguez. Ahora han salido ya informaciones de que Delcy Rodríguez se reunió directamente con Sánchez en la India, en un hotel de la India. Esas son las informaciones que han salido. Y mientras tanto, nos cuentan el rollo de que Delcy, que no sabían, que no pisó. Está claro, amigos. Las conexiones Caracas-Madrid son totales. La sumisión de España a la narcodictadura y al cárter de Puebla dirigido por Zapatero es total. Y así, no se extrañen. No se extrañen de todo lo que están viendo en la comunidad valenciana. Estamos viendo un gobierno que hace dejación de funciones. ¡Ojo! Que luego lo hablaremos. Según la ley orgánica de 2005, el gobierno tiene obligación, tiene obligación de declarar el estado de alerta y de coger y automáticamente sacar a los militares y tomar la gestión de un desastre. Sí, está obligado por ley. No como dice ese sacamantecas de la UME que ha puesto Sánchez, el nuevo Fernando Simón. No, 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 no. Nosotros no tenemos nada que ver. Encima que le va diciendo a los militares lo que tienen que decir a los medios de comunicación. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Luego lo veremos. Lo veremos tranquilamente. Pero atención. Atención. Noticia de última hora. Sánchez, amigos, se le complica cada día más todo. No solo por la victoria de Donald Trump, que le va a pasar seguramente una factura muy larga de todo lo que ha hecho durante todo este tiempo, sino atención al fiscal general del estado, que se ha reunido con el órgano, con los fiscales, y le han dicho que en el registro de la UCO, de su despacho, de sus aparatos electrónicos, etcétera, hay información muy delicada que afecta a la seguridad del estado. De nuevo, les acaban de pillar con el carrito de los helados. Intentarán meter la ley de secretos del estado, pero esa información pueden ser conversaciones con Sánchez, Sánchez con Maduro, Sánchez con Zapatero, Sánchez con México, Sánchez con Aldama, Sánchez con Ábalos, esas conversaciones conjuntas, porque el fiscal general del estado o ha hecho una cosa, avisar a los fiscales para ver cómo pueden tapar esa información, o mandar un mensaje directo a Pedro Sánchez, como diciendo, no me dejes tirado, no te olvides de mí, que te conocemos, que vas tirando, tirando, tirando peones para intentarte escapar. Pero es la primera vez en la historia que un fiscal general del estado habla de que en sus aparatos hay información muy sensible, muy delicada, información que afecta principalmente al presidente del gobierno y lógicamente a él. Pero esa información puede ser demoledora y ya la tiene la UCO en esos aparatos. Intentará Bolaños ocultarla, pero, amigos, el Tribunal Supremo no creo que lo deje ocultar, porque de ahí, de un delito que ha cometido por desvelación de secretos, puede que saquemos muchos más delitos. Y de esa forma, amigos, pues se una a toda la información que tiene la UCO, a todo lo que viene con Pegasus, etcétera, etcétera, y a las demandas que vienen contra Sánchez por el tema de la dana. En definitiva, amigos, Sánchez vive el día a día. Sánchez no puede aguantar más. Esto es un zombi intentando aguantar más, chantajeando ahora a la oposición, si quieren ayuda que me la pidan, si quieren ayuda que me aprueben los presupuestos, que yo no declaro de estado de alarma para enredar al simplón de mazón. En definitiva, amigos, esto ya pasa de castaño oscuro. Y es que, lógicamente, se empiezan a aumentar las querellas contra Pedro Sánchez. Y cada vez son más las querellas contra Pedro Sánchez. Porque hay un elemento principal. Pedro Sánchez tiene una obligación. Su cargo le obliga a declarar al estado de alarma, a desplegar inmediatamente el ejército. Y es más, Amarlasca tiene las competencias, sin influir en las competencias autonómicas, de declarar el estado 3. No hicieron ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, puede que hayan cometido un delito de omisión de socorro contra su pueblo. Deliberadamente. Eso es lo que se va a ver. Vamos a escuchar a Abascal, que hablaba, lógicamente, de esa querella que ha puesto vos por un delito de omisión de socorro a Pedro Sánchez. La política de Pedro Sánchez mata. Como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada. Como también mata no llevar la ayuda del ejército desde el minuto 1. Como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios. Y como también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo. Y ahora, nuestro deber, uno de nuestros deberes, como tercera fuerza política en España, es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Pedro Sánchez y de su gobierno. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles. Y para eso nos eligieron. Por ellos, hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Era un deber inexcusable e ineludible. Y de manera consciente. Efectivamente, amigos. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Es un deber que lleva implícito en el cargo. Esto es increíble. Esto es increíble. Pero el desastre de la gestión, porque a Sánchez no le sabe de dónde le tiene que salir, de declarar estado de alarma. Y que el ejército gestione este debacle, este desastre, porque es el ejército el único que puede gestionar. Tiene las estructuras. No, no, Sánchez prefiere el caos absoluto. Y hay tal caos tan absoluto que hasta los militares están estallando. Dicen. Oiga, que no nos deja, que vamos de una para otra y no nos dice dónde tenemos que ir y ayudar. De hecho, luego veremos noticias de Ángel Gaitán que las onejes lo único que quieren es quitarle las máquinas caras, los productos caros para quedárselos ellos. Un escándalo. Por eso tiene que haber un único mando. Un único mando. Y que ese mando, como ha hecho en Afganistán, como ha hecho el ejército español en otros lugares del mundo, organice este desastre. Mientras esto no pase, el drama de los valencianos se está grabando por días de forma deliberada. Vamos a escuchar a este soldado que estalla ante la mala gestión que se está haciendo de esta crisis. Cuatro horas por Valencia sin hacer absolutamente nada. ¿Qué opinas? No hay un punto de argumento. Nos mandaron aquí, llevando una parte de la policía de atribuidad por todos, efectivamente, a ayudar a la gente. ¿Y cómo nos ha fijado? Veinticuatro horas sin ayudar. Nos asignan zonas donde no hay absolutamente nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Y mientras tanto, hay gente que necesita ayuda con medios y con los 4x4 que podríamos sacar vehículos de las carreteras. Podríamos, en este mismo camión, llenarlo de escombros y vaciarlos en lugares donde no moleste. Podríamos dar paladas de barro y ayudar a la gente que está en sus casas individualmente. O simplemente dar apoyo psicológico a aquellos que lo necesiten. Pero, mientras tanto, nos usan como herramienta política para los intereses espurios de unos cuantos burócratas que no saben hacer absolutamente nada. De la zona, abandono lo que es el servicio para el que me habían llamado con el ejército y me vengo por mis propios medios pidiendo favores a gente de la zona que me vengan a recoger y ayudar de verdad. En vez de ser utilizado como herramienta política. Así que vamos a echar un cable en lo que podamos, como si es a palear, como si es a mover coches o a lo que sea necesario. Está todo perfecto. La verdad que no sé dónde veis la irregularidad en el terreno. Yo, ese coche... Pues ahí lo tenemos, amigos. Es lamentable, una gestión lamentable. Los policías, los bomberos, los militares se están yendo de forma de civiles porque la gestión de esto es lamentable. Los militares diciendo que no, que tienen dando vueltas y que no puede ayudar a la gente. Es increíble lo que estamos viendo. Mientras tanto, hoy una buena noticia. Fin en Estados Unidos a la ideología UOC y el principio de fin del cárter de Puebla y también de Pedro Sánchez. Ya lo decíamos, Trump tiene una factura muy larga que presentarle al señor Sánchez. Puede ser, amigos, hoy un día histórico y un punto más para poner al sátrapa contra las cuerdas. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca cuatro años después tras asegurarse la victoria en las elecciones presidenciales de este martes, después de una jornada ciega tanto para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, como para el conjunto del Partido Demócrata, que ha perdido el control del Senado. El triunfo de Trump ya se daba por sentado desde hace horas, pero no ha sido hasta bien entrada la madrugada de este miércoles, cuando los principales medios han dado al magnate como virtual vencedor. Antes, sin embargo, el aspirante ya había comparecido triunfalista rodeado de familiares y aliados políticos en Florida. La victoria de Trump en la mayoría de los estados bisagra o swing states ha sido clave para consolidar su retorno a la Casa Blanca. Su segundo mandato arrancará el próximo 20 de enero con una simbólica ceremonia a las puertas del Capitolio. Pues amigos, hoy tenemos la gran victoria, la victoria de Trump, la de la victoria de los patriotas contra el globalismo. Y hoy tenemos un programón que no se lo pueden perder, con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar con Fran Trejo. Junto a Fran Trejo tendremos hoy en el programa Arancha Cabello, también estará Iván Capuzano, tenemos a Siss Tiberman, que se le une Vito Quiles, María Montero, con una exclusiva que no se lo pueden perder. Y también tendremos a Don Roberto Centeno para hablarnos de las selecciones americanas y a nuestra querida Mabel Petty. Amigos, un programón no se lo pueden perder porque siempre aquí en el Mundo al Rojo le contamos los que otros callan. Recordarles dónde nos pueden ver, TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir también en las aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, comprense un Five TV Stick compatible para Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden ver en la plataforma Roku, desde los Estados Unidos de América. Y ya saben que nos pueden seguir en las cabellas en Hispanoamérica por medio de TV Libertad. Recordarles que en redes sociales, un fuerte abrazo a Mary Carmen y los herreros de la libertad, nos pueden seguir a través de YouTube y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla a 669-728-673. Mándenos todo a lo que vean, amigos, lo que esté pasando, sobre todo en Valencia, que iremos gestionándolo para irlo metiendo. Y vamos a empezar porque, amigos, lo que pasa en este país no tiene... Sánchez, dimite de una vez más, dimite, vete, vete, déjanos en paz. Ahora está persiguiendo a tres señores que le dieron con una escoba en el coche. Para eso sí te has dado prisa, para detenerlos. Y además inventándose un bulo que le dieron con una pala. Si es que todo falso. Y luego un coche que hicieron unos daños que verdaderamente no hizo la gente para ir por. Pero para eso sí se da prisa. Para llevar al ejército, para salvar las vidas, ahí no. Ahí intenta que se cuezan, que sufran, para luego utilizarlo políticamente. Pero para denunciar, para perseguir a unas pobres personas que están desesperadas, ahí sí, miserable. Ahí sí que los persigues. Y en el Marlascón también. En vez de declarar el estado de Alerta 3, el Estadio 3, no, vamos a perseguirlos. En un informe que ha hecho la Guardia Civil, donde en ningún momento hablaban de que les hayan atacado grupos de extrema derecha. Pero es que si le hubieran atacado grupos de extrema derecha, ¿qué pasa? Que los grupos de extrema derecha no tienen derecho también a estar indignados. Pero no es el caso. Es gente de paiporta. Gente desesperada. Gente que ha perdido todo. Y tú vas. Ayer sales. Estoy bien. Estoy bien. Pero ¿a quién le importa cómo estés tú? Si a ti no te ha pasado nada. Lo que nos importa es la gente de Valencia. La gente que está sufriendo. Y es que, amigos. Es que, amigos. La verdad que las denuncias cada vez son más grandes contra Sánchez. Y hay ya denuncias de todo tipo. ¿Por qué? Porque según la ley, y lo vamos a repetir una y mil veces, Pedro Sánchez tendría que haber desplegado el ejército por sí solo. Pedro Sánchez tendría que haber declarado el estado de alarma. Y es que la ley le obliga. Y si no lo ha hecho, no es porque haya... Se meta en competencias de la comunidad autónoma. No, no, no. Le obliga la ley. Y al obligarte la ley a actuar, tú, al no actuar, has hecho omisión de socorro y homicidio imprudente. Esa es la realidad. Y es que, amigos, hubiera permitido desplegar al ejército en horas para salvar a miles de personas. Y no lo desplegó hasta 72 horas después. Pues, el artículo 62.2 de la Ley Orgánica de 2005, dice que ordena, habla abiertamente que tiene que ordenar la intervención de las fuerzas armadas. ¿Quién es mazón? ¿Quién es mazón? ¿Por qué no declaraste el estado de emergencia cuando sabías perfectamente que no solo era una emergencia en Valencia, sino en otras comunidades autónomas y no declaraste la emergencia en Valencia? Es increíble, amigos. Además, los datos que van saliendo, como la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿cómo ocultaron la información? ¿Cómo...? ¿Dónde está Teresa Rivera? ¿Que dé explicaciones? ¿Por qué no informó de que los ríos se estaban desbordando? ¿De que en el Barranco del Pollo había cuatro veces más caudal de agua que la media del río Ebro? ¿Por qué se callaron cuando había 120 metros cúbicos por segundo? Dijeron que iba en bajada. Y luego ya avisan cuando va por 1.650 metros cúbicos por segundo. Tres horas después, cuando ya estaban los pueblos inundados. ¿Por qué la MED dijo que a las 6 de la tarde se iban a acabar las lluvias? Todo esto, amigos, es solo de una estructura, de un gobierno o una de dos que actúa dolosamente para matar a su población o actúa por omisión. Y eso tiene que estar juzgado en los tribunales. No se le tiene que pedir perdonar ni una. Este señor tiene que ser recibido en todos los lugares de España, igual que en Paiporta. Igual si hay un poco de dignidad en el pueblo español. No puede estar ni un segundo más. Amigos, no puede estar un segundo más. Si quieren ayuda, que me la pidan. Si quieren ayuda, que me aprueben los presupuestos. Pero qué basura humana es esta. Qué basura humana. Y luego hablaremos. Por fin, la Casa Real ha roto relaciones con Moncloa. Buena noticia. Después de lo que pasó en Paiporta, la Casa Real por fin rompe relaciones con Moncloa. Ojo, que es que esto no se sostiene. No se sostiene ningún minuto más ni un segundo más. Señores, habrá que ver ya de hacer una moción de censura contra Sánchez. Retratar a sus socios. Habrá que verlo. Habrá que intentarlo. Porque esto no puede seguir ni un instante más. Y recuerden, amigos, que no les engañen. El del bulo de la escoba, el del bulo de la dana, el que nos ha metido en la mayor desastre natural de nuestra historia. Que no, que no se engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir, amigos, porque es que cada día salen ya las pruebas. ¿Quién es el culpable de esto? Yo se lo voy a decir. El que no da la voz de alerta es Sánchez. El que no declara el estado de emergencia es Sánchez. Y políticamente, Mazón, por no exigir el estado de emergencia de este minuto 1. Lo tenía que haber hecho. Porque es incapaz. Una comunidad autónoma no puede gestionar esto. Y miren que ahora me están dando la razón. Lo llevo diciendo todos los días, dice la noticia. Los abogados del estado lo tienen claro. La competencia de la catástrofe es de Sánchez. Es que es de Sánchez. Él, amigos, está actuando como un presunto delincuente. Hacer omisión de sus prerrogativas. Esto es como un policía que está viendo a alguien que está violando a una mujer y pasa de largo. Imagínense. Dicen, bueno, no. Esto que lo miren lo de homicidios o lo de delitos sexuales. Esto es lo que ha hecho Sánchez. Lavarse las manos. Para utilizarlo como un 11M. Para utilizarlo. Porque sabe que no puede aguantar ni un minuto más en el gobierno. Porque sabe que en tres meses tiene que convocar elecciones. Y necesitaba su 11M. Pero esto le ha salido mal. A pesar de su moneta emediética. Tenemos al otro lado de Sky al señor Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien. Gracias. Bueno, esta noticia habla abiertamente que los propios abogados del Estado dicen que las competencias en desastres naturales son de Pedro Sánchez. Y ha hecho omisión total de sus competencias y de su deber ante los ciudadanos. Sí, los propios abogados del Estado señalan que el estado de alarma precisamente está para esto. Además, es un estado en el que expresamente, creo que lo ha mencionado usted, se mencionan catástrofes naturales, incluyendo expresamente las inundaciones. Inundaciones que afectaban a varias comunidades autónomas y que permiten el estado de alarma. Pero es que son muy distintas, son distintas las leyes que obligan a la intervención de Moncloa y sobre todo a la movilización inmediata del ejército. Yo he estado hablando hoy con conocidos en la zona afectada, en Alfafar y localidades colindantes. Y claro, es que el ejército, o sea, la UME ha actuado, pero habría sido imprescindible desde el principio una presencia, un despliegue masivo del ejército que no solo consiste en hacer rescates inmediatos y difíciles, sino en también, por ejemplo, liberar los espacios, allanar los espacios precisamente para poder hacer esos rescates en tiempo récord. Yo creo que, como dice usted, la negativa del gobierno a aplicar la ley ha sido por cálculo político y ha costado un número importantísimo de vidas humanas. Le voy a seguir leyendo otra noticia que es a más a más. Dicen catedráticos de derecho constitucional, dicen lo siguiente. El gobierno central debió tomar el mando desde el principio de la tragedia. Estamos aquí hablando ya de un delito muy grave, de un delito en el cual la ley lo dice así, la ley orgánica de 2005, también la ley orgánica del 81, la propia constitución, son cosas muy claras, no hay problema competencial en este caso con la generalidad y en el peor de los casos más rascas podría haber declarado estado de alarma. En definitiva, ¿usted cree que todas estas querellas que se están poniendo van a salir adelante contra Sánchez? Es difícil, es difícil porque hace falta más que una convicción que es la que usted y yo tenemos. Lo que pasa es que yo creo, por ejemplo, el propio martes por la noche se celebra una reunión de un comité de crisis cuya entidad, cuya personalidad jurídica en este momento no sé precisar, pero se conoce que se reunió un comité de crisis y se conoce que se plantea el mismo hecho de declarar o bien el nivel de emergencia 3 de protección civil que obliga a adoptar, a tomar el mando al gobierno, al ministro del interior concretamente para las emergencias o bien la declaración del estado de alarma, que es lo que ha estado contando usted. Entonces, lo que yo sospecho, no sé qué piensa usted, lo que yo sospecho es que desde el principio que en realidad desde muy al principio se sabía que el tema iba a ser muy complicado y posiblemente trágico entre otras cosas porque yo he estado en inundaciones en Valencia, es que conozco lo que sucede allí. Entonces, lo que usted y yo sospechamos, o al menos yo lo sospecho, es que decidió no intervenir, no aplicar la ley para evitar desgaste, para evitar implicarse en algo. Se quedó al margen, vio cómo... ¿Cree usted que más que por desgaste lo que pretendía es buscar su 11M para cocer al Partido Popular? Sí, no sé si el objetivo era ese o el más concreto de hundir a Mazón, al gobierno del Partido Popular en Valencia cuya pérdida le ha hecho mucho daño al Partido Socialista, pero en todo caso se abstuvo de hacer algo que era imprescindible. O sea, las excusas o las razones, las motivaciones dadas por el gobierno, por el presidente del gobierno diciendo que el sustituir la cadena de mando habría sido perjudicial, en realidad son una burda mentira. Cuando tú declaras el estado de alarma o cuando declaras la emergencia 3 y tomas el control, es igual... Bueno, no es igual, pero cuando haces cualquiera de estas cosas, tú, Estado central, tomas el control. Y una de las cosas que te permite es el despliegue del ejército que tiene un mando operativo. Es decir, el ejército puede examinar la situación y decidir las actuaciones urgentes y comunicarlas y coordinarlas a la comunidad autónoma. Entonces, cuando tú haces eso, tú puedes mantener, por efectos prácticos, tú puedes mantener el mando coordinado, por ejemplo, del presidente de la comunidad autónoma o del consejero correspondiente. Es decir, no tienes que perjudicar nada. Lo único es que el estado de alarma o el estado 3 de emergencia, cualquiera de los dos, lo que habría permitido es el inmediato despliegue del ejército. Y en realidad tendrían que haber desplegado el ejército desde el primer momento, independientemente de la declaración del estado de alarma o no. Todo ello, lo que aparenta es que no querían escenificar en ningún caso que la responsabilidad de lo que ocurriera allí podía ser del gobierno central. Pero, claro, eso ha costado muchas vidas. Ha costado muchas vidas porque, repito, yo he hablado con amigos de Valencia y el problema fundamental que ha habido es que no han tenido la presencia del estado, no han visto al estado allí hasta prácticamente pasados cinco días. Entonces, claro, en esos cinco días, en muchos sitios, ha supuesto que no pudieran acceder los salvamentos, que no pudieran hacer las emergencias, que no pudieran escapar los vecinos. Entonces, me preguntaba antes usted si creo que es posible que prospere alguna querella por la responsabilidad criminal. Yo lo veo complicado, a menos que en el acta de alguna de esas reuniones se descubriera claramente una motivación política de la falta de acción. Es difícil, pero yo creo que claramente aquí hay al menos un delito de omisión de socorro. Al menos. Pues, don Asitiberman, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y reciba un fuerte abrazo. El placer es mío, don Jesús Ángel, y muchas gracias por seguir defendiendo la verdad. A usted. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a presentar al señor Frank Trejo. Buenas noches, don Frank. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Bien, por decir algo y contento. Bien, por decir algo en relación a lo que estaba hablando el compañero Timerman sobre Valencia y las diferentes actuaciones de las administraciones españolas y contento porque hoy el mundo ha cambiado. Hoy el mundo ha cambiado. Luego hablaremos de eso. Le voy a hacer una pregunta muy rápida. Dígame, don Jesús. ¿Cree usted que Sánchez buscaba su 11M para convocar elecciones y que se le dijeron vamos a cocer a Amazon y se le ha ido esto de las manos? Tanto como el 11M, tengo mi duda, pero sí que buscaba redito político totalmente de acuerdo. Y probablemente estuviera pensando cuando estaba en Bollywood, visitando la India y entrevistándose con la señora Rodríguez, probablemente que le llegaron las alertas allí, probablemente estuviera pensando mejor momento que este para convocar unas elecciones cuando pase lo más grueso. Hay un refrán castellano que lo dice muy bien a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y si algo sabemos del señor Sánchez es que es un gran pescador. Bueno, pues vamos a continuar, amigos, porque ahora sí que le vamos a relatar las mentiras de Sánchez. ¿Y por qué puede ser condenado Pedro Sánchez? Básicamente, porque es, lo vamos a repetir, lo que ha hecho Pedro Sánchez es lo mismo que si un policía ve a una persona violando a una mujer y no hace absolutamente nada. Es lo que ha hecho, omisión de socorro, es el deber de actuar y la omisión de socorro. Vean lo que dice la siguiente noticia, las mentiras de Pedro Sánchez a propósito de la catástrofe de Valencia. ¿Cuántas decenas o centenares de muertos se podrían haber evitado si el gobierno hubiera cumplido con sus obligaciones y deberes constitucionales y legales? Estoy harto de escuchar mentiras y de cómo el coro de plañideras a sueldo del régimen totalitario sanchista, pero pagado con nuestro dinero, echa las culpas al presidente de Valencia y hasta al rey, al que le han utilizado de una forma burda y torticera. Veamos qué dice la Ley Orgánica 5 barra 2005 del 17 de noviembre de la Defensa Nacional. Artículo 6.2. El presidente del gobierno ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas, así como disponer su empleo. Artículo 15.3. Las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo de catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme lo ha establecido en la legislación vigente. ¿Qué estás contando tú que te tenían que haber pedido o no pedido? Que no, que es tu competencia. Y es más, Mazón, el día 29 a las 15.23, pide la actuación de la UME. ¿Por qué? Y ante esto está la Ley del 81, que habla que el Ejecutivo tendrá competencias en cuestión de desastres, de desastres, inundaciones. Y ahí tiene que declarar el estado de alarma. Te lo dice la Constitución. Y esto no es la gobernanza, como dice, como hizo con la pandemia, que España fue donde peor se gestionó la pandemia junto a Argentina directamente. No, no, no. Usted cogió, dejó el muerto a las comunidades autónomas e incluso alguna de las quiso intervenir. Pero esto no es cogobernanza, esto es dejación de funciones. Un delito muy grave el que ha cometido Pedro Sánchez, señor Trejo. Todo apunta a ello. Yo creo que en ese relato de jurisprudencia que usted acaba de nombrar y de leyes, se le ha pasado la Ley de Protección Civil, que el artículo 28 dice que cuando más de una de las comunidades autónomas es afectada por una catástrofe climática, es el presidente del Gobierno o el Gobierno, en su defecto, el que toma la voz cantante, el que toma las riendas de cómo intervenir y de cómo tratar de restituir la situación. Aquí sí que se ha hecho, desde mi punto de vista, sí que se ha hecho una dejación de funciones. Y hay informaciones por ahí que la verdad que te dejan ojiplático. Te dejan totalmente ojiplático porque hay algunas que relatan la cronología de cómo han surgido todos y cada uno de los hechos. Desde que recibe el señor Mazón el teletipo de AEMET, desde que AEMET le dice que no, desde que el Júcar le dice que sí, desde que el Júcar le dice que no, hasta que toma las primeras decisiones. Y aparte, luego hay otro problema, es decir, no saben cómo proceder. No saben cómo proceder. Yo les he oído hablar de un cuatro puntas, o sea, de un general de la UME, que viene a decir que si la UME depende de la comunidad autónoma. Pero bueno, ¿tú qué pasa? ¿No sabes que el ejército depende de la ministra de Defensa? Qué indigno. Un general que no tiene ni dignidad y sale públicamente a mentir a todos españoles porque se lo ordenan. Es que es una barbaridad, es una atrocidad. Así es como ha funcionado todo y así es como está funcionando. A ver, bueno, yo creo que era necesario que desde el minuto uno, y si no desde el minuto uno, porque claro, nadie esperaba, toda la gente esperaba que cayera agua y que hubiera probablemente alguna inundación, pero nadie esperaba 500 litros por metro cuadrado. Partiendo de esa base, pues todos podemos cometer errores, pero el no estar en el minuto uno no te implica que no estés en el día tres y que tengas que decir, señores, pídanme, no, perdón. En España no estamos en un estado confederal en que cada uno de los estados barra comunidad autónoma tenga medios más o menos suficientes o capaces como para hacer frente a una catástrofe de ese tipo y tenga que pedir al estado central más recurso, como podría pasar, por ejemplo, en los Estados Unidos. España es una nación. Todo lo que el gobierno maneja es de los españoles y tiene que estar a disposición de los españoles y tú tienes que mandar. Y luego hay otra cuestión. Todos critican a Amazon. No digo que no se merezcan críticas, pero yo recuerdo hace un mes que iba a haber un huracán inmenso en los Estados Unidos y hasta el señor Biden, y en la situación que está, estaba llamando a alerta a la población constantemente, él dirigiéndose a la población. Y allí sí que es una confederación de estados. Allí, mientras llegaba la dana, amigos, la gota fría de toda la vida que ustedes conocen, pues Sánchez estaba, ¿dónde estaba? En la India, haciendo el payaso, y, claro, reuniéndose con Désir Rodríguez. Reuniéndose con Désir Rodríguez para cuadrar argumentarios ante toda la basura que está saliendo y va a salir. Porque hoy, amigos, o sea, que el fiscal general del Estado se reúna con el órgano de la Fiscalía, con el resto de fiscales, y diga que van a salir cosas muy sensibles que afectan a la ciudadanía del Estado en la intervención de sus móviles y de sus aparatos electrónicos, es de hablador real. Y, claro, ¿cómo pueden tapar? ¿Se está hablando ahora de Begoña Gómez? No, no se está hablando. Hablaremos, no se preocupe, porque ahora lo que manda es los valencianos. ¿Se está hablando de hermano Sánchez? No. ¿Se está hablando de Coldo, de Aldama, de Ábalos? No, pero se seguirá hablando. Desde minuto uno, este señor ha querido poner ese escudo. Pues no lo vas a poner Sánchez. Vamos a ver un vídeo que se ha hecho viral, porque directamente, amigos, Sánchez se retrata a sí mismo. Si es que si vemos al Sánchez antes y al ahora, los ponemos y se retrata a sí mismo. Escúchenlo. O hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos. Y un jefe de todo eso, el actual presidente del gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. Pero hoy la corrupción está detrás de quienes nos gobiernan. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es. ¿Se está protegiendo a sí mismo, señor presidente, desde la presidencia del gobierno? Decida si sigue pensando en usted o en España, pero no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey, no arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Pues ahí tenemos presente, señor Sánchez, su dimisión oficial ante el rey. Si solo le queda una salida. Si ya es que hasta el rey, amigos, ha roto relaciones con Pedro Sánchez. La Casa Real ha roto relaciones con Moncloa. Después del episodio de Paiporta. Después de que la Casa Real dijera que iba a mandar a la Guardia Real y Sánchez no movilizar al ejército. Si es que ya la tenía vinculada, directamente coaccionada, secuestrada, ni la Casa Real. No, es que, vamos a ver, lo que hemos vivido estos cuatro o cinco días atrás ha sido muy duro, tanto para los valencianos que lo siguen sufriendo y los españoles que estamos con ellos, cuanto para las instituciones que han sufrido bastante. Porque a mí sí que me consta que el rey, que ya a principio de semana en el comité de seguimiento que se hizo desde Madrid, apareció con un molo militar, o sea, preparado para la situación, estaban deseando, estaban deseando acercarse y darle apoyo a la población y es el propio presidente del gobierno, la propia presidencia del gobierno la que le impide a la Casa Real que de ir. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que he dicho, bueno, a ver, ¿cómo lo hago? Porque está un día, está diez minutos y me han abucheado. Pero a ver, ¿cómo lo hago yo? Pues me parapeto detrás del rey porque donde vaya el rey, como el rey goza de buena imagen y de buena salud democrática, a mí no me van a hacer nada. Entonces, claro, se va y a él, pues todo lo que hemos visto, que no vamos a repetirlo, y al rey al final terminan para bienes. ¿Qué pasa? Que el rey y la Casa Real quieren continuar con esa visita porque estiman oportuno pues de visitar otros pueblos, como el caso de Chivas, que iba a visitar y que el propio señor Mazón se desplazó por la tarde y se tienen que venir porque al señor Sánchez le impiden que sigan haciendo una visita. ¿Y eso por qué? Por celos, celos políticos, celos de imagen, celos de reputación, porque ha perdido el relato. Pues, amigos, vamos a continuar porque ayer teníamos pruebas, pero hoy, fíjense, más pruebas, más pruebas del delito. La Confederación del Júcar se limitó a informar de la crecida del pollo con un email perdido entre otros 130 emails. Amigos, ahí lo tenemos. Le hemos dicho que la Confederación del Júcar dejó de informar durante dos horas y media diciendo que había 120 metros cúbicos por segundo y que iba bajando la intensidad. Y dos horas y media después, después de que los pueblos ya estuvieran inundados, mandan un correo electrónico, la Confederación del Júcar que depende de Teresa Rivera, hablando de que el cauce es de 1650 metros cúbicos por segundo, cuatro veces el caudal del río Ebro. Si esto, si por esto no tiene que ir nadie a la cárcel, amigos, esto no es un estado de derecho sino un estado de desecho. Es que, es que aquí hay más, aquí hay varias cosas que hay que poner en tal juicio. Empezando por la primera que acaba de comentar usted, el tema del río Júcar y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, hay que empezar a depurar responsabilidades y saber quién es la persona que ha ordenado que desaparezcan todas las mediciones que hicieron los caudalímetros durante los días previos a las inundaciones y a las riadas y los días posteriores porque han desaparecido. Ojo, ojo que han desaparecido y luego pues... O sea, que han desaparecido las mediciones. Han desaparecido las mediciones según recoge la prensa. Así es. Así es. O sea, que quieren hacer como el 11M que desaparezcan los planes. Efectivamente, quieren hacer un zapatero 2. Quieren hacer un zapatero 2 aunque la culpa la tenga Aznar. Que decían ellos que la tenía Aznar. Y luego hay que ver otra de las cuestiones muy importantes y es el plan de reestructuración de la zona del Barranco del Pollo que se ha hecho famoso en los últimos días que está ahí bajando a Valencia en la zona de Buñol donde está la famosa Zementera y que había un plan de reordenamiento de la zona que en el año 2020 deciden, claro, como no da votos, deciden paralizarlo. Deciden paralizarlo y si yo no recuerdo mal, si yo no recuerdo mal creo que el que estaba era Rajoy y Mazón. Perdón, estaba Pedro Sánchez ya de presidente y Chimopuch. Es que aquí hay que empezar a depurar responsabilidades desde mucho más atrás de lo que ha hecho la riada. Aquí hay que ver por qué había un plan de reordenación y de reestructuración y por qué se paraliza. ¿Por qué se paraliza? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Pues vamos precisamente con lo que estaba diciendo, estaba adelantando nuestro querido Fran Trejo. Dice, Miguel Polo gastó 14 millones en sueldos y solo uno con un millón en obras mientras desaparecen datos claves de Sir Barrancos. Los esfuerzos de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar para echar toda la responsabilidad en el presidente de la Generalidad Valenciana Carlos Mazón son cada vez mayores. Pero los datos del Caudar a los que ha tenido acceso moncloa.com desmontan el relato. Polo, con un sueldo cercano a los 50.000 euros, gestiona un total de 54 millones de euros de los que el 25% se gasta en personal hasta un total de algo más de 14 millones de euros. Ocho de esos 14 millones van directamente a sueldos de funcionarios cuya responsabilidad es facilitar los datos e incluso dar la voz de alarma a la población cuando el caudal se dispara pero no se hizo en ese fatídico 29 de octubre. De hecho, sus propios correos apuntan que el caudal del Barranco del Pollo iba decreciendo a pesar de las lecturas que apuntaban en la edición contraria. Por el momento 217 muertos, 89 desaparecidos con denuncias, papeles y pruebas de ADN entregados un filtro que dista ya mucho atención de los 1900 que llegaron a denunciar en 112. Y esa es otra cosa. El viernes hablaban de 1900 desaparecidos que se han denunciado. Es que luego hay otra otra. ¿Qué piensa usted de esto? Que no parezca... Me parece que están ocultando los muertos. Parece. Ojalá me equivoque. A ver, o da la sensación que están ocultando los muertos o realmente no ha habido. Ha habido ese tipo de recepción de llamadas de desaparecidos y han empezado a aparecer conforme los móviles han empezado a recuperar las baterías. Pero aquí hay otro tema muy importante y es el tema del relato. Y es el tema que yo no sé si lo comentaba usted o lo comentaba Asís Timerman. Es el tema de determinada prensa del movimiento que cobra del movimiento pero de nuestros impuestos y que se están cargando de hacer un relato muy curioso de lo que ha ocurrido en la zona. Es más, lo más grave es que hasta el propio presidente del gobierno presidente de España se hace eco de ese relato. que si es la extrema derecha que si es Mazón que si es la Generalidad Valenciana bueno es el cambio climático y por cierto no sé si no sé si han dado ustedes pero en una reunión ministerial de hace unos días a una ministra se le ha fotografiado un folio en el cual tenía una hoja de ruta para afrontar lo que estaba ocurriendo en Valencia y tenía anotado como estamos este es nuestro momento entre comillas entre comillas de este es nuestro momento o sea que al final vamos a pensar mal y vamos a pensar que el señor que estaba en la India ha dejado que pase el tiempo con la finalidad de buscar un rédito político y no sé si un prestige porque esto es mucho más que el prestige esto podría ser un 11M equiparando el número de muertos y ese número de muertos que es una reflexión que hay que hacer porque claro esto es como cuando hablamos de los accidentes de tráfico los accidentes de tráfico no causan mil muertos al año causan más porque de los heridos que quedan mueren es decir me gustaría saber de los heridos que se han propiciado durante estos siete días de la dana cuántos además han fallecido porque eso también hay que contabilizarlos y es importante tener ese tipo de detalles exactamente amigos la verdad que tenemos el documento donde Sánchez presumía de que no limpiaba los ríos ni drenaba los ríos y además que había que dejar los ríos como Dios los había traído al mundo sabemos que se han destruido más de treinta presas presillas en Valencia la comunidad valenciana sabemos ya de que la conferencia de la confederación de Júcar no avisó de los devores de los ríos y de los caudales de que la MED avisó tarde mal de que Sánchez no declaró el estado de alarma a pesar de que sus competencias y es su deber y que sigue sin declararlo y ahora el relato de Sánchez que si la ultraderecha le pega que si el cambio climático mata y luego ya para colmo la Chiricahui la ministra de igualdad diciendo que es un momento y que tienen un plan para aprovecharlo políticamente es un escándalo sin precedentes amigos esto lleva a una revolución a un cambio total esta gente tiene que ir a presión no podemos permitir que esto se vuelva a repetir y la única forma es el escarmiento pague caiga quien caiga funcionarios técnicos o enchufados o el gobierno en su totalidad y vamos a darle un mensaje a todos ustedes quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de ese vídeo de Ángel Gaitán que está denunciando como ONGs asociadas al gobierno y políticos se quieren quedar con los cargamentos de ayuda que llegan a Valencia ya es el colmo y que se está perdiendo alimentos y que no se está destruyendo la comida y que hay determinadas ONGs y politiquichos o politicuchos que quieren cada vez que llega un cargamento ven primero lo que hay si tiene valor se lo quedan y no está llegando a la población todo esto después de publicidad ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Club Parque 4 6 7 6 9 9 10 10